Otro de los temas que aqueja a nuestro país es el tema de la migración, en Ciudad Juárez, vamos a ir particularmente en Chihuahua, siguen llegando los migrantes, están aguantando bajas temperaturas a lo largo del río Bravo, están esperando ser recibidos por la patrulla fronteriza, pero vamos a ver un resumen de lo que ahí se vive día con día. A días de que culmine el título 42, cientos de migrantes de varias nacionalidades continúan llegando a Ciudad Juárez para cruzar el río Bravo y entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas. El número de cruce en los últimos dos días alcanzó casi los 2.000 migrantes diarios por esta frontera. El anuncio del inminente término de la medida sanitaria aplicada para retornar migrantes, dijo el gobierno de Estados Unidos, no indica que entrarán al país libremente, se aplicará a título 8, retornando de inmediato quien no acredite miedo creíble. Johnny Vázquez, migrante ecuatoriano, acaba de llegar para cruzar la frontera ante el anuncio teme que será retornado, ya que solo vino porque le dijeron que era la oportunidad de estar en Estados Unidos sin saber que su cruce es ilegal. Para mí fue el viaje inesperado, fue de un día para otro, vine con los amigos, me gusta la aventura y así también pasamos por el Deria, ahí sí la selva, eso fue lo más, eso no lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero aún así, dice que usará para probar suerte antes de que termine el título 42. Marcelo Nendong, originario de Guinea, naturalizado ecuatoriano, inició su travesía dos años atrás, está seguro que él entrará y será aceptado, dice ser hijo de un político de su país de origen, que huyó por venganzas políticas a su padre y que sufrió tortura, pruebas que requerirá para acreditar miedo creíble. Muchos de nosotros sufrimos, sufrimos torturas, sufrimos mucho daño en nuestros países, deberían darnos una oportunidad para hacer este caso. Pero cientos de los que están en esta fila están en la incertidumbre si los dejarán dentro o les aplicarán título 42 o en su defecto, título 8 ante la falta de información. Para este encargado de un refugio para migrantes, título 8 causará aún más problemas migratorios y los albergues serán los primeros en responder sin recursos. Muchos quedarán estancados en la frontera. Sí, se va a ver más complicado la población a los albergues porque de por sí están saturados. Eliminando el título 42, que le da un poquito más de chance de cruzar a las personas. Aunque se sabe que muchos de los que ingresaron en días pasados ya fueron retornados por otra frontera, seguirían intentando hasta que termine título 42. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.